Bienvenidas CarCaptors a un nuevo video en OtakuPress. Esta vez vamos a hablar de CarCaptor Sakura Clear Card y como les prometí y ustedes eligieron en una encuestita por acá en YouTube, vamos a describir cuáles son los principales misterios sin resolver hasta el momento en CarCaptor Sakura Clear Card. Aunque no lo crean, ya falta muy poco para un nuevo aniversario del manga, por lo que cumpliremos seis años con la serialización de Sakura Clear Card y hasta el momento tenemos muchas, pero muchas dudas y estamos ya rumbo hacia el final de la historia. Recuerden que si quieren seguir tomo a tomo o capítulo a capítulo esta serie, pueden revisar los videos que tenemos aquí en el canal de OtakuPress o convertirse en miembros para tener acceso a contenido exclusivo. ¡Ahora sí, comencemos! Como saben, tenemos una primera temporada del anime, pero en esta oportunidad voy a resumir los misterios más importantes sin resolver enfocados en la historia original, o sea, en el manga. Misterio número 1. El poder de Touya. El hermano mayor de Sakura nos ha revelado que tiene un nuevo poder, de hecho se lo contó a Yukito, pero no tenemos idea de qué poder se trata. Nuestras sospechas, como ya han visto en teorías anteriores, es que está vinculado con algo del tiempo en una nueva oportunidad para Sakura. Ya hemos visto en la serie original que Touya entregó su poder a Yukito y Yue para que puedan permanecer en este mundo. Misterio número 2. ¿Cómo funciona el libro en el cual se ha convertido a Kijo? Roba magia, almacena magia. Lo que quiere de alguna manera, por lo que hemos tenido hasta el momento en la historia, es llevarse la llave de Sakura, la nueva llave de las Clear Card, y esto probablemente nos deja entender que roba la magia, pero esto significaría que Sakura se quede sin poder, sin magia. Bueno, Sakura tiene otra llave más, pero en principio el poder de las cartas Sakura ahora está siendo cuidado por Shaoran. Entonces nos queda aún muchas preguntas sobre cómo es que en particular funciona el hechizo, qué le hicieron a Kijo y qué la convirtió en un objeto mágico. Misterio número 3. ¿Cuál es el poder exacto que ofrece el libro que protege Momo y que en este momento está en manos de Akiho? Aunque todo indica que es Momo y Yuna de Kaito los que están detrás de toda esta jugada. Hasta la fecha sabemos que Kaito tiene el poder de retroceder, mover el tiempo, pero en particular el libro debe ofrecerle algo más, que es lo que está desesperado por hacer, y este hechizo muy peligroso es lo que pone de alguna manera en riesgo su propia vida. Misterio número 4. ¿Qué libro buscaba Akiho en Japón? Y les muestro esta escena para recordarles el contexto. Akiho mencionó que llegó a Japón para buscar un libro. La conversación se ve interrumpida y nunca sabemos de qué libro se trataba. Todos sospechamos que se trata del libro de las cartas Sakura, que antes era el libro Clou, pero en particular todavía no tenemos detalles. Recordemos también que en la casa de Sakura, Akiho reconoció un libro en la biblioteca, y de esta manera todavía nos quedan muchas, muchas preguntas sobre cuál es la razón principal por la que se mudó a Tomoeda. Misterio número 5. Y este está relacionado al reloj de Nadeshiko, la mamá de Sakura, o en el anime ya vimos que tiene una llave. Primero tenemos obviamente la gran pregunta de por qué son elementos o dispositivos diferentes, pero bueno, esa es otra historia que debe corresponder más que todo al anime. Y por otro lado tenemos la pregunta de si tiene alguna otra utilidad, porque hasta el momento hemos visto que ese reloj al parecer detuvo el tiempo, y por otro lado se volvió una carta clear. Entonces todo nos podría indicar de que esa carta va a ser utilizada en algún momento. Misterio número 6. ¿De quién o de quiénes son las voces de los sueños de Sakura en la que escucha que no podrá volver? En los últimos capítulos hemos visto que la misma Akiho, cuando está en este momento de sueño junto con Sakura, como la misteriosa encapuchada, es ella al parecer quien lo dice, pero también nos deja mucha duda el hecho de que la propia mamá de Sakura, Nadeshiko, lo haya mencionado en más de una ocasión, tanto en el anime como en el manga. Así que si tienen algunas teorías, por favor déjenlas aquí abajito. Misterio número 7. ¿Cuál es el hechizo que quiere hacer Kaito? Realmente tenemos muchas pistas, al parecer se trata de algo vinculado al tiempo, quizás retroceder mucho, mucho tiempo atrás o adelantar también el tiempo eventualmente o detenerlo para siempre en el caso de Akiho. Tenemos teorías un montón, pero realmente las pistas se desbordan porque él ha mencionado muchas veces que necesita una carta de Sakura y el poder de Sakura en particular para cumplir con este propósito. Misterio número 8. Y este ya ven, está vinculado con el misterio anterior. ¿Cuál es la carta que Yuna de Kaito espera que Sakura cree para realizar este poderoso hechizo? La verdad es que ya tenemos muchas sospechas de que se trata de una carta Kijo o quizás de una carta Sakura también. Las teorías las tengo en varios videos que los voy a recomendar por aquí abajito en las descripciones, pero como siempre sus teorías son súper bienvenidas en los comentarios. Misterio número 9. ¿Quién es el padre y cómo murieron los padres de Akiho? Esto en realidad es algo que nos carcome por dentro porque sabemos que ya oficialmente Lili es la mamá de Akiho, la maga más poderosa de su clan, y que su papá es el segundo más poderoso, pero no tenemos información complementaria. Y esto de verdad es que nos va a ayudar muchísimo a conocer el origen de Akiho y quizás descubrir un poco más sobre su verdadera identidad. Misterio número 10. Y creo que esta es una pregunta de la cual necesitamos todos saber su respuesta y es ¿cómo murió Nadejko? La verdad es que por todo lo que ha hecho hasta ahora Nadejko, creo que sí merece un espacio especial en la historia de Clear Card y ojalá que tengamos una respuesta. Misterio número 11. Y para eso regresemos a esta escena en particular, y es que Akiho al parecer es la única que puede leer lo que dice ese libro, que es el que protege Momo realmente y que ella cuida y denomina como Alicia en el país de los relojes, pero nosotros no sabemos de qué idioma se trata y si en particular tiene alguna relación con el universo de Clamp. Misterio número 12. Una de las preguntas más importantes es ¿qué es o quién es el dragón que acompaña a Akiho cuando tiene estos sueños con Sakura? Todos sospechamos, por supuesto, que se trata del mismo Yuna de Kaito y tengo varias teorías relacionadas a eso, así que por ahí les dejo los videítos, pero no tenemos ninguna confirmación. Misterio número 13. Y la verdad, esta es una de las dudas que también me preocupa más, sobre todo por el futuro que puede tener Sakura, y es la premonición que tiene la mamá de Shaoran, la líder del clan Li actualmente. Kaito lo menciona en uno de los capítulos, y Shaoran queda impactado por esa afirmación, así que de verdad que nos quedamos con muchas, muchas dudas sobre qué es lo que viola suegrita y probablemente todo eso está relacionado con Sakura. Y estos no son todos los misterios, de hecho tengo una segunda lista que voy a desarrollar en una segunda parte de este video, porque ya se nos hizo un poco largo, así que hasta el momento por lo menos, ¿qué tal les parece las preguntas que nos deja CarCaptor Sakura? ¿Creen que podría terminar la serie totalmente sin ninguna duda en este 2022? ¿O podría extenderse todavía para el próximo año? Las predicciones de las Clear Card me dicen de que todavía tenemos Sakurita para este 2022, y quizás todavía para el 2023, además de que estamos muy ansiosos por tener una nueva temporada del anime. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, la segunda parte ya va a estar disponible para los miembros del canal, pero no se preocupen que el resto lo va a tener muy pronto también. No se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos! ¡Gracias!